Muy bien y seguimos con más aquí en mi parque tu casa y qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar con un médico que precisamente nos hable sobre los buenos hábitos, los hábitos saludables y la diabetes. Muchas personas ni siquiera son capaces de ir al médico para ser diagnosticados y dependiendo de su alimentación y de sus hábitos puede estar muy bien de salud o simplemente empezar a sentir algunas dolencias, afectaciones y ni siquiera saber de dónde vienen. Por eso saludamos a esta hora Juan Camilo Díaz, él es médico internista epidemiólogo. Bienvenido a mi parque tu casa, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación. Muy bien, doctor, empecemos por ahí, diabetes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, mira, la diabetes es una enfermedad que tiene muchas causas, pero la causa más frecuente es de origen genético y lo que hace es que hace que en el cuerpo tengamos deficiencia de insulina, puede ser absoluta por completo o que sea relativa. ¿Qué pasa? Las personas heredan ciertos genes en sus familias, el papá, la mamá puede tener diabetes, uno hereda sus genes y uno puede despertar eso, esa enfermedad basado en malos hábitos alimentarios, en ser muy sedentario, por ejemplo, y tener malas conductas en los estilos de vida saludables. O sea, que es importante también conocer la historia clínica de los familiares para saber uno cómo, por ejemplo, yo les voy a contar una situación que pasó, vea, doctor, mi mamá tuvo COVID y estuvo en la UCRI, y estando en la UCRI nos dimos cuenta que ella tenía diabetes. Así es. Entonces, claro, cuando uno le lleva las cositas, yo le llevé ese pancito que es dulce recubierto de chocolate, le llevé unas galletitas dulces, o sea, yo la llené de dulce porque eso es lo que ella pedía, ¿cierto? Y de esos líquidos saborizados, cuando a mí me la enfermera jefe me dice como, señorito, ¿usted qué está haciendo con su mamá? ¿Usted no ve que su mamá tiene diabetes? ¿Su mamá tiene qué? ¿Cómo así? Entonces, claro, la importancia de ser diagnosticado a tiempo y también de conocer la historia clínica, pues la historia de salud de los familiares de uno para saber cómo se tiene que cuidar, si bien hay diferentes tipos de diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes, como te contaba, hay una diabetes que es hereditaria, que es la más frecuente, la llamamos tipo 2, pero hay una diabetes que está muy ligada a los niños por fenómenos que llamamos autoinmunes. El mismo cuerpo se ataca el páncreas, que es el órgano que produce la insulina y destruye el páncreas y ya no se produce insulina. Digamos, esas son las dos más frecuentes. Hay otro resto de causas de diabetes, por decirlo así, hay por medicamentos, por infecciones, después de cirugías, pero las más frecuentes en el mundo es la tipo 2, que es la de los adultos, y la tipo 1 de los niños es más o menos un 10% de todas las diabetes. ¿Más o menos a qué edad empieza a presentarse y cómo, pues antes de acudir al médico, yo puedo identificar de pronto que voy por ese camino de tener un diagnóstico de diabetes? Bueno, mira, lo más importante con la diabetes es una enfermedad que es muy silenciosa, ¿sí? Ok. Desafortunadamente, tenemos muchos factores de riesgo y ha hecho que la diabetes se desplace en el tiempo. Ya tenemos niños y adolescentes que son obesos, que tienen malos hábitos alimentarios y la diabetes, que se suponía era del adulto, está iniciando inclusive en los adolescentes y en los niños. Lo convencional es que después de los 45 años una persona pueda desarrollar diabetes porque se van sumando factores genéticos más factores, digamos, lo del estilo de vida. Entonces, una persona que es obesa, que ya tiene barriguita, que tiene mucho sedentarismo, que no hace ejercicio regularmente en la semana, se recomienda que uno haga más o menos 150 minutos de ejercicio semanal. Las personas que no llegan a hacer, pues, un ejercicio adecuado para lo que se recomienda hoy en día, las personas que tienen mucho estrés, por ejemplo, pueden ser factores que van detonando y hacen que los niveles de azúcar en la sangre suban. Como la insulina es insuficiente para guardar ese azúcar en la sangre, entonces el cuerpo empieza a hacer, digamos, cierta compensación. Por eso las personas en principio no sienten nada. Pero una vez avanza esta enfermedad y disminuye la cantidad de insulina a niveles, digamos, ya umbrales, las personas empiezan a tener mucha sed, empiezan a tener mucha orinadera. ¿Por qué? Porque el azúcar arrastra agua y entonces eso hace que las personas orinen, orinen, les da mucha hambre y ya cuando se profundiza más el tema pierden peso. Y esto ya es como uno de los motivos de consulta que es relativamente frecuente cuando las personas no saben que tienen la enfermedad. Muy bien, entonces también hay que aclarar o podría ser otra de las preguntas y es, si mi mamá tiene y si yo me estoy cuidando, soy consciente de que ella pues ya tiene ese diagnóstico y yo estoy teniendo una buena alimentación, tengo, hago ejercicio, si me estoy cuidando de alguna forma, no necesariamente tengo que desarrollarla a los 40, 45 años. Así es, hay unos factores detonantes que llamamos disparadores, sin embargo la recomendación en la actualidad es que todas las personas después de 45 años se hagan una tamización, una tamización es buscar una enfermedad que es muy prevalente con exámenes de bajo costo, digamos que esa es la primera estrategia y buscar las personas que tienen más riesgo, entonces por ejemplo, si una mujer tuvo un embarazo con un niño muy grande que pesó más de 4,500, entonces esa mamá debe posteriormente tamizarse para diabetes, o por ejemplo, una persona, una mujer que tenga ovario poliquístico, que el ginecólogo le haya dicho, pues debería tamizarse, si las personas obesas, los hipertensos, por ejemplo, nosotros solamente por nuestra etnia, por ser hispanoamericanos tenemos más riesgo, entonces digamos que así yo no sienta nada, debería tamizarme después de los 45 años, por lo menos cada tres años si estoy perfecto. Listo, perfecto, doctor, le cuento que salimos con la cámara de Mi Parque Tu Casa a las calles a preguntarles un poco sobre los hábitos saludables, sobre el tema del hábito saludable, síntomas y diabetes, y aquí tenemos la primera pregunta para que le podamos responder a este televidente. Listo, vamos con la pregunta que nos hicieron para aquí en Mi Parque Tu Casa. Hola, buenos días, mi nombre es Elkin Padilla, doctor, tengo una pregunta, me da mucha migraña, ¿qué me recomienda para prevenirla? Bueno, digamos que migraña es una enfermedad que requiere diagnóstico, sí, muchas veces los dolores de cabeza pueden tener múltiples etiologías, muchas causas, migraña es una de esas causas de dolor de cabeza, sin embargo, es recomendable consultar al médico inicialmente para hacer el diagnóstico, y una vez se confirma el diagnóstico y se descartan otras posibles causas de dolor de cabeza, es muy importante tener en cuenta que las migrañas, digamos, tienen diferentes puntos de severidad, entonces hay pacientes que requieren manejo solamente ante alguna crisis, pero cuando esas crisis se vuelven frecuentes o de una alta intensidad, requieren unos medicamentos que son profilácticos, para disminuir la intensidad y para disminuir la frecuencia de aparición, porque muchas veces pueden ser incapacitantes, entonces la recomendación de una persona que tiene migraña, idealmente es consultar con su médico, idealmente un neurólogo, para que le haga un diagnóstico preciso y determine si requiere profilácticos y medicamentos para las crisis que los llamamos abortivos. Diabetes, dulce y migraña, ¿pueden estar ahí de pronto un poco asociados? Digamos que diabetes y dulce puede ser un perpetuador o un empeorador de la enfermedad, porque normalmente todo lo que tenga dulce tiene alto contenido calórico y mucha cantidad de carbohidratos, los carbohidratos pues elevan los niveles de azúcar y pues si tengo poca insulina para controlarlo, pues me dispara esos niveles de azúcar, que es lo que no queremos. Dolor de cabeza o migraña, digamos, es otro punto aparte, hay personas que tienen perfiles de dolores de cabeza o exacerbadores de migraña, hay personas que el dulce los empeora o el chocolate, por ejemplo, o ciertos olores, pero hay otras que no, entonces lo importante es en esas personas que tienen migraña tratar de descubrir cuáles son esos detonantes del dolor de cabeza, entonces no va todo el mundo, no puedes comer dulce, no, no es, digamos, la aseveración que debería ser. Perfecto, doctor, nos vamos con la siguiente pregunta sobre hábitos saludables o preguntas que tenemos para el doctor aquí en mi parque, tu casa. Hola, la pregunta mía es, ¿cómo evitaríamos un preinfarto o un infarto? Bueno, esa pregunta es muy importante porque los infartos generalmente son el desenlace de muchas cargas de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión arterial principalmente, entonces lo más importante para prevenir un infarto es tener unos buenos hábitos saludables, hacer ejercicio, alimentarse bien, y si ya me han diagnosticado alguna de estas enfermedades crónicas, como hipertensión, como diabetes, como problemas del colesterol, tenerlos siempre en las metas que recomendamos los médicos, cada una de estas enfermedades tiene unas metas en las cuales nosotros dirigimos los tratamientos de los pacientes, lo más importante es poder controlar estos factores, hay otros factores que no los podemos controlar como los genéticos, ¿cierto? Si en mi casa, pues hombre, he tenido dos hermanos con infarto, pues yo tengo más probabilidad, pero si yo soy capaz de controlar todos los factores externos, muy probablemente voy a disminuir ese riesgo. Hay otros factores que son modificables y cuestan a veces mucho que las personas lo modifiquen, como es el tabaquismo, entonces el hábito de fumar hay que evitarlo, el consumo de licor, se recomienda que una persona que tome licor no lo haga más de una copa por día, ¿cierto? Pero pues hay personas que dejan al fin de semana y se desquitan, entonces digamos que estos hábitos son poco saludables. Pasan las cinco copas, las multiplican. Las multiplican y digamos que son hábitos no recomendados, es lo mismo con el ejercicio, el ejercicio debe ser continuo, no deberían pasar más de dos días sin hacer ejercicio. Entonces algunas personas dicen, no, yo voy a la ciclovía el fin de semana y monto bicicleta de 7 a 7 de la noche. Y resulta que eso puede ser mucho más riesgoso que hacer un ejercicio un poco más tranquilo, pero regular. Entonces digamos que modificar todos esos hábitos que ya sabemos que no son saludables, pero que nos cuestan porque la sociedad cada vez nos lleva a unos hábitos menos saludables, pues tenemos que combatirlos y las enfermedades crónicas definitivamente controlarlas. Muy bien, doctor, vamos con la última pregunta que tenemos acá para usted por parte de un televidente que encontramos aquí en Medellín, en mi parque, tu casa. Buenos días, mi nombre es Annalida Lucía Gutiérrez. Quisiera saber qué grado de alimentación debe consumir una persona que es diabética. Bueno, esa pregunta es muy importante porque hay muchos mitos relacionados a la alimentación en diabetes. Digamos que por recomendación general, los médicos normalmente no especificamos dietas puntuales, no hay una dieta recomendada porque muchas veces se vuelve algo como popular para las personas, creen que una dieta es lo que va a resolver el problema. Resulta que no, resulta que en diabetes hay hábitos saludables en la alimentación que uno debe aprender a llevar, porque las dietas finalmente al cabo de unos meses pues se agotan, las personas se cansan y las dejan y hay un rebote. Sí, no las sostienen en el tiempo. Exactamente, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es lo que recomendamos? Tener dietas muy balanceadas. ¿Qué es muy balanceado? Bajar la cantidad de carbohidratos, ¿cierto? ¿Qué es un carbohidrato? Son, por ejemplo, los almidones de los alimentos, la yuca, la papa, el plátano, todas estas cosas que a veces no percibimos que puedan ser nocivas, obviamente hacen parte de la canasta familiar de la alimentación, pero yo debería comer por porciones, entonces debería tener una porción de carbohidratos, entonces o una porción de arroz o la papa o la yuca o el plátano, no combinarlas todas en el mismo plátano. ¿Una de esas? Una de esas. Tener además una porción de proteínas, que es cualquier carne, digamos, magra, idealmente sin gorditos, si es pescado sin piel, si es pollo sin piel, porque ahí hay demasiado contenido de grasas y de colesterol nocivo, que digamos es lo que a la gente más le gusta, pero lo que nosotros más los estimulamos a dejar. Digamos que cualquiera de esas proteínas es adecuada. Algunas personas tienen dificultades económicas, pues hombre, el huevo también podría ser. ¿Qué pasa? Que si uno come más de uno o dos huevos, dependiendo de la persona, pues sí el riesgo, debería comerse más la clara que la yema, porque la yema está cargada de grasas, mientras que la clara es proteína. Entonces, digamos que uno hace ciertos ajustes con cada paciente. Entonces, una porción de proteína, una porción de carbohidratos y además de eso, lo que tiene que ver con ensalada. Las ensaladas, digamos, deberían ser la porción más grande. Si uno divide el plato, por decir en tres, una parte del plato debería ser proteína, una parte o un cuarto del plato debería ser el carbohidrato y casi que la mitad debería estar con ensaladas. Digamos que eso sería algo muy balanceado. Obviamente, para cada persona debería haber una recomendación puntual y por eso lo ideal es que lo vea siempre el nutricionista, porque los médicos recomendamos dependiendo cada persona. Hay personas que necesitan bajar de peso, entonces necesitamos restringir un poco el aporte calórico y no quiere decir que uno tenga que comer muy poquito, que tenga que aguantar hambre, sino cambiar los alimentos que tengan menos aporte calórico, por ejemplo. En bebidas, las personas son muy dadas a tomar jugos naturales, porque los jugos son muy buenos. Y eso es aquí colombiano. Claro, eso es muy propio porque siempre nos han enseñado que los jugos son muy buenos por ser naturales, pues resulta que los jugos tienen gran cantidad de azúcar, así no sepan dulce. Sí. Entonces resulta que lo que nosotros recomendamos, más que jugos, así sean naturales, es o cómase la fruta, como una porción de fruta, siempre partida, las porciones de fruta, idealmente la que tiene cáscara, siempre con cáscara, y si yo voy a tomar el líquido de la sobremesa, idealmente aguas saborizadas, es lo que más recomendamos. Algunas personas dicen, puedo endulzarlo adicionalmente, les decimos trate que no, pero si tiene que endulzar, pues use cualquier edu colorante, solamente una pastica o un sobrecito, no dos o más, porque se pierde el efecto que queremos ganar restringiendo la cantidad de azúcares. Modificar y tener esos hábitos saludables nos va a permitir tener una vida sana, porque muchas personas creen que simplemente tener una vida saludable es llegar a conseguir un cuerpo perfecto, muy musculoso, muy delgado, muy a ese tipo, no, es sentirse bien, verse bien, porque eso también se ve representado, eso va el uno por otro allí. Pero doctor, ese mensaje final para aquellas personas que en este momento puedan tomar su decisión, nos ven acá muchas personas mayores, muchos adultos mayores, y yo no sé por qué he visto mucho ese comentario o ese mensaje de parte de ellos, y es que como yo ya soy viejo, ¿yo ya para qué? Como yo ya hice y hice, yo ya para qué me voy a cuidar. Cualquier momento, el momento de decidir y tomar esa decisión de voy a cambiar mis hábitos, se valora y el cuerpo lo recibe. Claro que sí. Mira, yo daría mensajes a tres personas en especial. Primero los jóvenes, ¿por qué? Porque uno cuando está joven cree que no pasa nada, ¿cierto? Y se descuida y come mal y no hace ejercicio porque está joven. Sí. Resulta que nuestro cuerpo tiene una memoria de las cosas que hacemos mal. Entonces, cuando llegamos adultos, vamos a pagar todas las consecuencias de no habernos portado muy bien cuando éramos jóvenes. Entonces, desde la juventud, tener unos buenos hábitos alimentarios nos puede ayudar en la vida adulta. Digamos, ya en la adultez, ¿cierto? Sin ser anciano ni ser un adulto mayor, en la adultez. En la adultez es muy importante sacarle tiempo a esos hábitos de vida saludables porque normalmente nos preocupamos mucho por trabajar, por hacer muchas cosas, pero no por sacarle tiempo a nuestro cuerpo. No sacamos el tiempo para hacer ejercicio porque siempre estamos acosados, que el trabajo, que no tenemos tiempo. Siempre hay tiempo para nosotros y eso es un regalo que nos damos nosotros. sacar 20 minutos, 30 minutos al día es un regalo grandioso que le podemos dar a nuestro cuerpo. Y tercero, para las personas adultas, el hecho de tener una edad avanzada no me hace inmune a que pueda empeorar mi situación. Entonces, no es lo mismo que yo sea un viejo enfermo a un viejo saludable. ¿Qué es un viejo saludable? Una persona que, a pesar de sus años, puede salir, hacer sus cosas, tener independencia. Un viejo no saludable es aquel que está en una camita sentado o postrado, que todos se lo tienen que hacer y digamos que la razón de la vida cada vez se va perdiendo. Entonces, el mensaje va para esos tres grupos de personas. Todos, en especial, tenemos algo que aportarnos a nosotros mismos. Muy bien, doctor, perfecto. Tenemos redes sociales, número de contacto que nos quiera compartir por si queremos seguirlo o llamarlo. Claro, nosotros tenemos un laboratorio, yo soy el gerente del laboratorio, se llama Inmunomédica Lab, estamos en la clínica oftalmológica de San Diego en el piso 3. Digamos que allí les ayudamos con toda la parte de exámenes de tamización para diabetes y otras enfermedades crónicas y estamos en nuestra página www.inmunomedica.co y tenemos redes sociales Inmunomédica Lab y también hago parte de la Universidad CES, soy el coordinador del programa de medicina interna. En este momento, pues, me dedico al tema de docencia principalmente y, pues, bienvenidos cuando requieran algo por parte de la universidad y de nosotros. Doctor, muchas gracias, mi Dios le pague. Cuando quiera, vuelve por acá a las puertas abiertas de mi parque, tu casa, para que sigamos hablando y entregando los mensajes que necesitamos para todas las poblaciones, porque usted lo dejó claro, para los pequeños, para los grandes, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.